Bueno, buenos días. Mi nombre es Julio Cardoso, trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Bueno, el motivo un poco de esta entrevista tiene que ver con informar el operativo interministerial que estaríamos desarrollando en la ciudad de Orán a partir del día martes 21, en los horarios de 7 de la mañana a 13 horas. Bueno, este operativo está vinculado a lo que ustedes verían en la imagen, que son camiones de salud, en el marco de un programa del Ministerio de Salud. Y bueno, tiene que ver con especialidades que van a estar a disponibilidad y el acceso de la gente que quiera acercarse a este lugar, obviamente teniendo en cuenta que está orientado más bien a la gente con algún grado de vulnerabilidad importante, a los sectores, digamos, marginales. Y bueno, es necesario que se aproveche esto. Por ejemplo, tendríamos especialidades como la de pediatría, obstetricia, ginecología, clínica médica, diagnóstico por imágenes, odontología. Y también habría otros programas como el de Sedronar, que estarían instalados acá en la Plaza Pizarro, PAMI, ANSES, con los cuales, digamos, se pueden hacer diversas consultas que la sociedad considere necesarias. Así que bueno, los esperamos para el día martes, en el cual arrancaría este operativo interministerial, coordinado en forma general por la directora Mirta Pulido, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual es la persona que coordina esta interministerial que se va a desarrollar hasta fin de mes. A ver, hablemos de los horarios a partir del día martes. Sí, el día martes, en principio, el horario, repito, arranca desde horas 7 de la mañana a 13 horas. Acá podemos aclarar de que, de acuerdo al flujo y la demanda que haya, se puede ir teniendo lectura sobre esta cuestión e ir acomodando estos horarios y flexibilizándolos. Obviamente, esto se daría difusión por los medios, como para que la gente esté informada. Y bueno, y podamos, obviamente, optimizar la atención del operativo acá en... La gente simplemente se tiene que acercar, van a entregar números, va a ser por orden de llegada. No, la gente tiene que acercarse. Obviamente va a haber una organización ya establecida que va a permitir ordenar todas estas cuestiones. Por cuestiones operativas, seguramente va a haber un ordenamiento en cuanto a otorgar números. Pero esto no significa que no se va a intentar atender a la mayoría de la demanda que haya, ya que esto se estira en el tiempo hasta fin de mes y posiblemente se prolongue, si se amerita, digamos, trabajar con la demanda que exista. ¿En las especialidades hay algún tipo de costo? No, esto es totalmente gratuito. Es muy buena la pregunta. Este, tiene costo cero. Así que, bueno, lo único que tiene que hacer la gente es acercarse. Sería por ahí necesario que venga unida con su DNI, como para que podamos, obviamente, a través de una mesa de recepción, ir incorporando... Nos encontramos recorriendo los camiones de salud. Este es un camión oftalmológico. Aquí van a atender todas las especialidades de oftalmología. Estos son los camiones que han llegado a la ciudad de San Ramón de la Nueva Gran. Arrancan la atención a partir del día martes. Como se pueden ver, son camiones muy equipados, con todos los servicios. Y todo el material correspondiente para las prácticas y las especialidades. Hemos recorrido uno de los camiones. Son varios, con distintas especialidades, incluida también pediatría.